El tema del endeudamiento del gobierno hay que tomarlo con pinza y con mucha preocupación porque el hecho de que el gobierno de manera recurrente ha adoptado una política de tomar préstamos para pagar intereses nos puede llegar en un momento determinado a una situación de impago. ¿Y qué quiere decir esto? Que la República Dominicana puede muy bien entrar en un colapso financiero. Colapso financiero como lo tuvo Puerto Rico recientemente, como lo tuvo Grecia y otras naciones y eso puede hacer colapsar toda la economía dominicana en un efecto dominó. Es muy peligroso todo el experimento que ha venido haciendo este gobierno, como tú bien también estuviste Víctor mencionando, en ciertos puntos de que este impago es muy peligroso porque se toma sobre todo para un sinnúmero de proyectos que cuando usted lo revisa señores, no tiene ningún tipo de sustento y son para el gobierno poderse sostener. Muchos también de los empleos que se han creado en los últimos años que han venido y han sido asumidos por el gobierno dominicano en la misma administración pública han aumentado bastante este tema de la nómina que ha llegado a niveles exorbitantes, una de las nóminas públicas más grandes en términos relativos y comparativos de toda Latinoamérica y esto ha llevado al gobierno a estar recurrentemente aumentando el tema de los pagos. Dice el gobierno que muchos de estos préstamos son porque hay una serie de deudas sociales que se deben cubrir pero cuando usted ve el fondo, el trasfondo de esto, es para pagos digamos administrativos, pagos corrientes y no para proyectos interesantes que le puedan llevar a la República Dominicana a dar un salto hacia el desarrollo. Eso es lo más preocupante. Tomar préstamos, por ejemplo, el mismo tema de Punta Catalina que el gobierno argumentó tanto. No, porque vamos a tomar estos préstamos para solucionar un tema eléctrico pero al final vemos al gobierno recurriendo a que no, vamos a liquidar ahora la planta porque hay que recuperar esa inversión. Pero yo pregunto, ¿y de quién es esa inversión? No es del pueblo dominicano, no es de un fondo que se tomó prestado para resolver un supuesto problema energético. ¿Y por qué ahora? Pero que con el valor que se venda y el total de lo que han tomado prestado por la planta no se paga en cuanto a los intereses de esos tomados como préstamos. Yo tengo una inquietud. Es una voraje realmente insostenible. Lo que quiero decir es que el gobierno tiene que revisarse porque hemos entrado ya. Ya despertó Manuel. Hemos entrado, Manuel. Ya despertó porque cuando se enuncia algo relacionado... Pero déjame concluir porque estoy analizando y la invitada va a entrar ahora. ¿Por qué se pone el rojo Manuel? No entiendo porque es un tema sustentado en el gobierno. El 70% de los fondos con lo que se hizo con Punta Catalina son aporte del presupuesto nacional. No lo han sacado con la volatilidad de la tasa cambiaria cuando el proyecto se quedó sin financiamiento internacional. Vamos a escucharlo, por favor. Sobre todo con los bancos de la Unión Europea porque la Comisión de la Unión Europea determinó a los bancos holandeses y alemanes que no financien una obra corrupta como Punta Catalina. No, está así en una resolución de la Comisión de la Unión Europea. Vamos a escuchar a Carlos, por favor. Mira, para concluir. Tienen de tener plantas, Carlos. No, no, y ahora están participando, ¿verdad? En el grupo que está por comprar una parte de las acciones, ¿verdad? Lo mismo que dice el que pasa, hermano. Entonces, tú no vas a invertir en una actividad corrupta y ahora está participando. Ahora quiere comprar. Hay una persona que ponga más rápido. El mercado producto. Pero lo de actividad corrupta es un juicio de valor muy personal. Vamos con Carlos. Por favor, vamos con Carlos. Vamos concluyendo, Carlos. Lo que creo es que hemos estado en un carril peligroso. Vuelvo y reitero, hemos pasado ya el umbral del 50% del PIB. Le está comprometido. Eso quiere decir que casi las recaudaciones del gobierno dominicano están comprometidas para un pago de deudas que no tienen ningún tipo de retorno ni de beneficio al desarrollo de la República Dominicana. Así que, soltamos a este gobierno a detener eso ya. Es una práctica, digamos, que no le ha servido en nada al beneficio del pueblo dominicano. Yo tengo un inquieto. Ayer hubo un logro muy grande. Yo tengo un inquieto. La colocación de 1.500 millones de dólares. 2.500. 2.500. No, pero hay 1.500 que fueron a 40 años. ¿A eso es que me quiero preguntar? ¿Quién va a pagar 10.000 empleos nuevos? A 5.5% de interés. A 40 años. ¿Tú estás escuchando eso? Ah, porque usted... Yo tengo un inquietud. Yo tengo un inquietud. Porque usted no escucha el programa cuando no está aquí en cabina. Yo tengo un inquietud, señor. Aquí se analizó... Tengo un inquietud y vengo con la doctora Rosa Maldarita. Escuchen bien. Vamos a dejar la inquietud de Manuel en el aire. Respóndame esta inquietud, solamente. Ema no me la responda, solamente reflexiónenla para usted. Tengo otra. ¿Ustedes han visto algún guaguaguá que se pare en un banco y le diga présteme 200.000 pesos y el banco se lo preste? Está bien, ok. Para usted tomar prestado. Tiene que tener capacidad de pago. Por supuesto. Cerré ese capítulo. Y segundo... Ok. Algo que... Y segundo, lo que dice el carro... Cerré ese capítulo, ¿verdad? No. Ok. Porque esto es un tema técnico. Y la audiencia necesita... Ojo, yo estoy en contra de los préstamos. Tenemos que ir a la entrevista porque nuestra compañera nueva que está aquí con nosotros... Yo me pregunto, yo me pregunto sobre ese tema. Su tiempo. Las EDES tienen un problema de un 30% de déficit. Si tú le haces un almacén para venderle a tres colmados que te están presentando pérdidas, ¿qué significa eso? O sea, yo tomo un dinero prestado para crear un almacén, prestado para crear un almacén, para venderle a tres colmados quebrados que tengo. ¿Cómo va a ser ese círculo? ¿No va a ser un círculo de quiebra? Vamos a dejar esa pregunta en el tintero para entrar en la entrevista, por favor. Hay un principio de economía de Estado que dice que el desarrollo se financia. Eso es cierto. Si nosotros hoy somos una economía de 81 mil millones de dólares y hace 20 años éramos una economía de 28 mil millones de dólares, entonces hay que entender que el financiamiento del desarrollo ha sido correcto. Eso es totalmente correcto.